¡Entró! No hay manera, vamos a ver, la falta de confianza va del equipo de maestro, vamos a ver la temporada de verano, y arranca mejor este jugador, la entrada, ¡ah, ya! Ganando bolas, no se lleva a ningún lado, ya ha tirado la raqueta, maestro, desesperado. Pero si, porque si, porque si vas dirigiendo, yo veo el segundo para delante y con mi mano buena, ¡ah! Vale. No, no, no. Yo quiero ganar a Castila. Aquí se quiere suelo. Vale, no te pierdas. Aquí te metamos con el imóvil. Yo la he ido. ¿Cuánto es? ¡Oba! Tengo que ser yo, me la ha dejado. ¿Veis? ¿Alguien? ¿Alguien, me la he tomado? ¿Alguien? ¡Veis! ¿Veis! ¡Veis! ¡Veis! Joder, mira lo que le haces al compañero Coño, tiene que luchar ahí hasta el final Amor, te lo tienes castigado Te has pasado, macho No, 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 no No, 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 no Muy buena El partido se va a definir en los bolas ya Esperemos que termine la cosa tranquila Mucha tensión Mucho roce Mucho reconcome Vamos a ver si se da la mano después del partido Y aquí la pasó Otra vez en el punto débil Parece que ha respondido bien Vamos a cambiar de mano Está haciendo correr Se está haciendo correr Sergio Arrillo Falta una bola infallable Hay diferencias de opinión Verónico en el trapiche Echando los últimos coletazos Vamos a ver Está la pesca Está la pesca Vamos a ver No se debe confiar demasiado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí se ve Ahí se ve El pique mano Que van a resolver Vamos a ver si la pericia Domina a la buena forma La medilla Ahí está Es la bola más larga del partido A quirófano Justo Justo Las últimas jugadas Parecen un peloteo de domingueros De verano Vamos a ver si se pone la cosa un poquito más Tensa Ahí, ahí El maestro Se le había dejado a su compañero Pero La comunicación No son formas Vamos a ver si resuelve De una vez ya Ahí está Sin piedad Ajustada Era Estaba previsto ya Pero No ha estado mal Ahí tenemos al comentarista De MX Frontour Y al jugador Pepe Aquí tenemos a todos ¿Algunas palabras? Pero... Y... Esto es todo Amigos ¡Gracias!